¿Qué es la jornada de colegio? ¿Esto se hace en todas las escuelas? ¿Es importante también esta jornada? ¿Se habla sobre el tema de la integración y con el compromiso hacia las problemáticas sociales de familia y demás? Todo. Nosotros intentamos saber entender... El colegio, digamos, trabaja como... A diferencia de transmisión de conocimientos, el colegio trabaja educando y educar percibe objetivos. Nuestro objetivo es entender las problemáticas reales que aquejan a la comunidad, como por ejemplo el mundo virtual, donde nuestros estudiantes pueden correr riesgos de grumen, acosos virtuales, violencia, este concepto de linchamiento público, ¿no? Es el concepto donde ellos se mueven. Como generación Z, tenemos que entender que son generaciones dependientes de la tecnología. Dependen de la tecnología sin lugar a dudas para poder vincularse. Entonces el colegio tiene que atender esas cuestiones. Bueno, por último, si entendimos bien, un poco el colegio en estas jornadas pedagógicas, educativas con los profesores, la idea es darle un poco más de protección al niño ante estos embates. Sin lugar a dudas. Por eso mismo, uno de los objetivos finales de la jornada es establecer un nuevo acuerdo institucional de convivencia, incorporando, regularizando en tres fases los espacios virtuales. Primero y principal, el uso de las redes sociales, el tema de regular los espacios y que los estudiantes puedan entender que existen tres mundos que se tienen que respetar. Lo íntimo, lo privado y lo público. Entonces vamos a generar nuevos acuerdos de convivencia que van a ser incorporados en el 2019. ¡Gracias!